Tú, el elfarero, yo, el barroso Un día orando le dije a mi Señor Tú, el alfarero, yo, el barroso Modela mi vida a tu parecer Hazme como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y es más nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Me voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quizás Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Señor, ayúdame a entender En el proceso de mi vida Sé que conmigo tú estás Un día orando le dije a mi Señor Tú, el alfarero, yo, el barroso Música Modela mi vida a tu parecer Música Música Hazme como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebranzar Y en un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer falta Quiero una sonrisa, cuando todo va a amar Quiero una alabanza, en lugar de tu quejas Quiero confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas a bien a perdonar Música 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 Música